Los problemas en la biosfera del río Plátano son cada vez más grandes, y estos mismos se han agudizado por la miración desordenada de personas a la zona núcleo, y sobre todo de la tala inmisericordia del bosque y otros problemas más graves. En el mapa podemos ver la ubicación de esta maravilla y patrimonio para la humanidad. Vemos como en la zona sur la deforestación ha acabado con muchos bosques y arroyos. Esto porque en su mayoría lo que se hace es dejar el terreno limpio para ganadería. Nosotros estamos trabajando con personas que ya han estado y han vivido en la reserva, para eso existen censos también poblacionales, o sea, es importante mencionarles, las personas que están yendo allá y especialmente la gente que se está introduciendo al núcleo, es bueno que lo sepan, están invirtiendo mal, porque en primer lugar están cometiendo un delito ambiental, en segundo lugar están en contraposición para lo cual fue creada la reserva, y el núcleo, como les repito, es un área de preservación de especies y biodiversidad, es una selva virgen. Para poder frenar esto, la incursión de las Fuerzas Armadas ha sido importante y se han descubierto en la zona problemas como la extracción de oro de manera mecanizada y otras irregularidades. Que los ganaderos extensivos y otras personas pues pagan al campesino, le dan motosierras y todo, y comienzan a talarlos, ellos se ubican ahí, y al año siguiente pues toman posesión de esas tierras, y el campesino lo pasan a otro lado a hacer el mismo trabajo de tala. Por el lado sur pues nos está sucediendo algo parecido en lo que es la zona de Musín y sus alrededores. Ahí pues estamos haciendo ya un trabajo coordinado con CERNA, con el ICF, con la Fiscalía y la Procuraduría del Medio Ambiente, donde tenemos localizados ya algunas personas que están llevando a cabo este trabajo. Según Neiva, las personas que están llegando aquí al ser interrogadas, lo único que dicen es que ellos solo les pagan y que sus jefes lleguen en helicóptero a la zona. Tenemos gente de Copán, tenemos gente de Colón, tenemos gente del Paraíso, hay una situación bien particular, bien peculiar. Imagínese usted, gente de Copán trasladada allá, sabemos que en ese departamento hay bastante fuerte lo que es la actividad de narcotráfico. ¿Para qué podrían llevar esa gente allá? Para establecer también ya zonas seguras para esas actividades. La problemática de la zona de la biosfera del río Plátano es cada vez más grave y lo único que hace falta para resolverla es agilizar la burocracia que se requiere para poder intervenir la zona y cuidar a esta área que es considerada como el segundo pulmón de nuestro planeta. Desde Notifides nosotros promulgamos una cultura de la vida. En Cámara les informó Aníbal Recarte y Marco Calix.